They'll have you suicidal, suicidal, when they say it's over Hey, it's a big tune, para toda la peñita, con fumetas, 2009, échale purpurina ahí Es que esa girl tiene que ser mi camina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiere mi falsa purpurina, ella es mi adicción, ella es mi cocaína Si, it started at the park, used to chill after dark, when you took my heart, that's when we fell apart Cause we both thought, that love, lasts forever, lasts forever They say we're too young, to get ourselves sprung, oh we didn't care, we made it very clear And they also said, that we couldn't last together, last together Y con aceite corporal, nena, todo se resbala, y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama, hoy me gustas nena, ya veremos mañana Esa girl tiene que ser mi camina, la veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero esnipar su purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Now all these beautiful girls, they only wanna do with your dirt, they'll have you suicidal, suicidal, when they say it's over Yo necesito descansar, y tú no quieres parar, para mí un par es lo normal, más de dos días desfasar Y es que me cuesta recargar, cada día un poco más, tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval, y aún así hago un esfuerzo y repetimos Consigo eyacular, pero no expulso gambinos, no puedo masoquear Tiraré los intestinos, si quieres mañana te llamo y repetimos Ustedes very define, you're one of a kind But you mash up my mind, you ask me get decline Oh lord, my baby, you driving me crazy You're way too beautiful girl That's why it'll never work You have been suicidal, suicidal When you say it's over, damn, I'm out La canción tiene que ser mi gambina La veo por la calle, adoro como camina Quiero lamer su gloss, quiero herribar su purpurina Ella es mi adicción, ella es mi papá You're way too beautiful girl That's why it'll never work You have been suicidal, suicidal When they say it's over You have been suicidal, suicidal, suicidal than that I love how it'll never work I love how it's over You have been suicidal, 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 eight